Hola amigos y amigas del ICTEBRAYE, bienvenidos al tercer capítulo de lo que es el tour gastronómico por Oaxaca. El día de hoy nos encontramos en Buffet Saborame, acompáñame en esta nueva aventura. Hoy vamos a probar diferentes platillos típicos del estado de Oaxaca y pues nuestro amigo nos ha preparado unas sorpresas, acompáñenme. Hola Dan, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, hay COVID. Estamos con nuestro amigo Adán. Adán, cuéntanos de este lugar. Bueno, pues es un restaurante prácticamente nuevo, tenemos poco más de un año, poco menos, pero es un año que abrimos. Es un restaurante enfocado en comida tradicional oaxaqueña. Nuestro principal objetivo, pues valga la redundancia, es mostrarle a las personas todo lo que el estado de Oaxaca les ofrece, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, a través de un servicio de Buffet. Cuéntanos, ¿qué platillos tienes, amigo? Bueno, en esta área se encuentran lo que son nuestras comidas. Aquí tenemos algo que estamos empezando a nombrar, la reina del restaurante, que es una sopa de flor de calabaza. Es una sopa espesada con leche, crema, se acompaña, bueno, como principal ingrediente de lo que es la flor de calabaza. Vamos a encontrar también lo que es el estofado, el mole negro, lo que es pejoles con pata de cuerco, mole verde, y coloradito. De igual manera también manejamos lo que es el mole verde, y pues también sale lo que es el tradicional chichilo. Perfecto, amigo, pues se ve muy rico. El día de hoy nos tienes una sorpresa, cuéntanos qué vamos a probar contigo. Claro que sí, para empezar les vamos a mostrar lo que es un desayuno tradicional de valles de Oaxaca, que se acompaña con lo que es el chocolate de agua, el pan de yema, el tradicional espuma con la tola, y lo que son los cineritos, que normalmente eso es un desayuno que se otorga en festividades, cuando son bodas, bautizos, mayordomías, y es muy arreglado sobre todo en los valles de Oaxaca. Perfecto, pues amigos, el día de hoy les vamos a mostrar un video amplio de lo que es la gastronomía de Oaxaca, de valles centrales. Me emociona estar aquí en el Buffet Sabor a mí, como saben, cada capítulo es único, y pues bueno, con este capítulo vamos a mostrar una amplia variedad de sabores, de fratillos, así que no se lo pierdan. Amigo, me sorprende todo lo que nos acabas de traer, ¿de qué se trata? Bueno, como te comentaba hace rato, esto es un desayuno tradicional de valles centrales, repito, es lo que se otorga, lo que otorgamos cuando hacemos una festividad, en este caso lo que se pasa pues para iniciar el desayuno o el almuerzo, pues es el atole espuma, en este caso aquí por la zona es con atole blanco, y se acompaña de pinole batido, sabe que el pinole pues no es más que el arroz tostado, con una mezcla de patlasle y otros ingredientes, que hacen lo que es como tal el pinole y nos da esta deliciosa mezcla, ¿no? Sí, se ve espumoso, se ve rico. Aquí simplemente se conoce como espuma, toda la espuma de otros lados, ¿ok? Se acompaña pues de igual manera con lo que es el tradicional chocolate de agua, que es pues el cacao negro, ese patlasle que te comentaba es un cacao blanco, ¿ok? Aquí viene la presentación del cacao negro, acompañado del tradicional pan de yema, si te das cuenta, ahorita viene acompañado el pan con las calaveritas, que es lo que se adorna el pan de yema en esa temporada de muertos. Es por la época. Es por la época, no siempre está así, pero ahorita es lo que representa pues un muertito, ¿no? Y para completar lo que es el desayuno, pues se sirve lo que es el tradicional hígadito, que son pues hígados acompañados o mezclados con pollo, huevo y otras especies, el cual el caldo es una reducción que sale de los propios jugos del huevo, ¿sabe? Entonces no lleva más que ese caldito y todo se acompaña con salsas y tortillas de comal. En la mañana cuando le pregunté, bueno, que estaba poniéndome de acuerdo con mi amigo para lo que íbamos a venir a hacer, me dice vamos a servir hígaditos y mi mente dijo van a darme hígado, ¿qué va a pasar? En realidad, cabe mencionar que la gastronomía de Oaxaca es muy amplia. En el tiempo que han dado de mochilero, pues como muchos saben, les he platicado que he mochileado desde la ciudad de Querétaro hasta Cancún y en mi paso por Oaxaca, en el Istmo, hemos probado lo que es la iguana, el armadillo y cosas que pues no vemos en el centro, no vemos en Querétaro, no vemos en la ciudad de México. Y pues bueno amigo, este es el principio del desayuno entonces. Así es, así empiezan los desayunos en cualquier festividad aquí en Valles Centrales. En cualquier festividad. Valles Central, ¿qué es en sí? Pues Valles Centrales es pues toda la zona plana de lo que es el estado o de la ciudad de Oaxaca de Juárez que involucra municipios como Culapa, Sanchila, San Raimundo Jalpan, San Bartolo, Coyotepec, Tlacolula, Cuatlán, todavía son lugares que entran como Valles Centrales. Entonces, esos tipos de municipios están involucrados ya que el estado está dividido en regiones, Mixteca, Cañada, Lismo, entonces aquí es lo que nosotros comemos en Valles. Esta es la primera vez que voy a probar algo de Valles Central. He probado de Lismo, pero ahora aquí se da la oportunidad con el tour gastronómico. La gastronomía es muy bonita. Amigos, cuéntanos algo de los turistas que llegan a venir aquí, ¿qué te dicen? ¿Qué piensas del turismo extranjero nacional que está en Oaxaca? Que como sabemos es más extranjero ahorita que vienen por el Día de Muertos. Sí, así es. Pues la verdad hemos recibido bastantes comentarios buenos. Les gusta lo que hacemos y quedan sorprendidos por el sabor que nosotros les brindamos. Ahorita nosotros estamos tratando de recuperar lo que es la cocinada en ollas de barro, la cual se había perdido porque decían que contenía plomo sobre todo, que es un activo que daña lo que es la salud. Pero aquí, por ejemplo, las personas que nos quieran visitar tienen la tranquilidad que nosotros les estamos sirviendo alimentos de calidad, en instrumentos de calidad. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros estamos trabajando con una casa productora de barro, la cual está certificada que ya trabaja libre de plomo. Y eso a los turistas les gusta mucho, ¿no? Porque es un sabor diferente el que se ofrece en la olla de barro al que estés cocinando en aluminio, ¿no? Y digo, al final de cuentas, pues la gastronomía juqueña pues es muy apreciada por todas las personas y digo, donde quiera que la consumas. Primer lugar en el mundo en mejor gastronomía tiene Oaxaca. Sí, así es. Apenas salió un documental en Netflix de las trayudas, que después estaremos hablando de ese platillo también. Bien, ¿y cómo surgió la idea de hacer este restaurante en este lugar? Pues de alguna manera siempre hemos tenido como antecedentes o raíces en la cocina, ¿no? Mi abuela sabe de cocina, mi mamá también por mucho tiempo ha trabajado en cocinas, ya sea en cocinas locales o en, pues, ese... También es de familia cocinera. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, era lógico a lo mejor que nos surgiera en algún momento la idea, ¿no? Y bueno, pues, al final de cuentas vimos que no había algo que ofreciera, algo parecido por la zona y, pues, decidimos no enfocarnos a lo que es la cocina oaxaqueña, ¿no? Que al final de cuentas estamos en buena ruta y, pues, seguimos con los que, pues, aquí es donde está nuestro lugar, en la cocina oaxaqueña, ¿no? Bueno, pues, qué padre, pues, amigo, muchas gracias por invitarnos. Esta entrevista continúa y, pues, bueno, vamos a degustar lo que son, pues, los platillos de aquí. ¡Provechito! Amigo, pues, ¿cuál es el platillo que me recomendaste? Pues, mira, te voy a invitar a que pruebes lo que es la sopa de flor de calabaza. Como te había comentado, pues, lo fuerte es la flor de calabaza, que va acompañada de una combinación de sopa y crema, ¿no? Ya que es, este, espesada también con leche, ¿no? Y, pues, igual, pues, se la va a probar. Se ve bien rica. Miren, les vamos a presumir tantito. ¿Se ve que está? Sí, es maravilloso. Es mezcal. Lleva elotito, ¿verdad? Así es, lleva elote, calabaza y, este, y algunas otras hierbas como lo que es, este, el chapín de acá del estado de Oaxaca. Se ve rico. Pues, bueno, nos vamos a pasar. Y, pues, amigo. Cuéntanos también, ¿qué platillos tradicionales manejan ustedes? ¿Qué es lo que manejan aquí? ¿Qué pueden encontrar nuestros amigos cuando los vengan a visitar? Bueno, pues, este es un restaurante que está enfocado a la gastronomía oaxaqueña. Aquí van a poder encontrar lo que son los moles tradicionales. Van a encontrar lo que es el mole negro, el coloradito, el estofado, el pipián, el mole verde y el amarillo. Que es lo que principalmente nosotros tratamos de, pues, de difundir, ¿no? Lo que es la gastronomía. Sopa de guías. Cuando es temporada también van a poderla encontrar, espesadas con elote. Y lo que es ya nuestra famosa sopa de flor de calabaza. Que se está dando a conocer de buena manera en lo que son nuestros clientes, ¿no? Está. Está muy rica. Realmente es una combinación bastante correcta entre lo que es los granos de elote, la calabaza. Exacto. Está muy, muy rico. 10 de 10. Postres, nos decías que también tienen postres, ¿qué? Claro que sí. ¿Qué tipo de postres se encuentran aquí? Bueno, el día de hoy vas a poder encontrar ahorita que pasa la área de postres, lo que es el tradicional nicuatole. Que comúnmente es conocido en el país como la gelatina prehispánica, ¿no? Que es un postre, como te dije, parecido a la gelatina. El cual es, pues, gratinado con su propio almidón que tiene el maíz. Es una gelatina hecha de maíz, ¿no? En este caso aquí ya se le da algún toque especial que se acompaña o se mezcla con algún tipo de leche para darle un poco más de sabor. Pero el original es el tradicional atole, como lo conocemos, llevado a un grado de nata, pues, que se compacte de tal manera que cree una gelatina, ¿no? O algo similar a una gelatina. Y se decora ya con, este, pues, con azúcar de color, en este caso de color rojo. Pero de igual manera también van a poder encontrar lo que es el dulce de calabaza, que es un dulce muy tradicional en esta época, que es época de muertos, que se está dando la calabaza. Bueno, es un dulce que se arraiga y se vende mucho también por estas épocas, por estas temporadas. Van a encontrar ya de ahí otro tipo de conservas como son duraznos en almíbar, duraznos en dulce, garbanzos, el tejocote, que también es una fruta que se da por las sierras cercanas a lo que son los valles. Entonces, se puede lograr hacer también de igual manera con dulces, ¿no? O con piloncillos, ¿no? De igual manera se indulza. O, este, lo que son plátanos fritos, plátanos capeados. Eso es lo que pueden ustedes encontrar en nuestra área de Buffet. Lo enfocamos un poquito más a lo que son productos un poquito naturales. Saltamos de no vender tanto como gelatina, ¿no? O algún otro postre que pueda ser ya más procesado. Nosotros queremos que sean postres de alimentos naturales, frescos, de productores de casa, ¿no? Y endulzados, pues, con lo tradicional, con lo que se hacía, que es la panela o piloncillo, como mejor lo conozcan, ¿no? Pues todo está muy rico. Ahorita, después de este calito, vamos a probar el mole que nos recomendó, el mole de pipián. Y, bueno, ¿cuál es tu platillo favorito aquí? Bueno, mi platillo favorito es el mole amarillo. El amarillo. Sí, es el que es por excelencia, ¿no? Es el que le pedías a tu abuelita que te hiciera cada rato. Así es, y es un platillo bastante rico y muy, este, muy versátil, ¿no? Se acomoda, ese guisado o esa comida se puede acomodar con pollo, con puerco, con res, ¿no? Con hongos, cuando es temporada de hongos también se puede hacer. Y no hongos alucinógenos, como andan pensando. No, 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 con hongos comestibles para todas las personas o con champiñones, ¿no? También, o sea, se puede hacer lo que es la mezcla. Entonces, es una comida bastante rica. Tiene un picor un poco especial porque no es algo exagerado, pero tampoco es algo que no guste. Y te repito, ¿no? Es mi platillo por excelencia, pues por la versatilidad que se le puede dar a ese tipo de alimento, ¿no? Esa comida sobre todo. Excelente. Y nos traje una bebida. Cuéntanos. Claro que sí. Esta es una bebida del nombre Donají. Yo creo que muchas personas lo han de conocer. Y pues es una bebida bastante rica. Es un base de mezcal. En este caso aquí se te está acompañando con un mezcal tobalá. Es un mezcal de la casa. Y pues va acompañado de jugo natural de naranja, tantito de granadina. Y es escarchado con sal de chile, sal de gusanito, como se le conoce. Para darle un toque especial a lo que es la combinación del mezcal y el jugo de naranja. Se ve muy rico. Y aquí en Oaxaca, por excelencia, el mezcal es como el mejor. De los estados mezcaleros que he conocido, el de Oaxaca no tiene dos. Hay mezcal que he visto que se hace de la forma tradicional. Que te dicen de la forma tradicional. Y pues bueno, es muy rico. No se lo pierdan. Pruébenlo cuando vengan aquí a Oaxaca. Y cuéntame qué otro proyecto están empezando aquí. Que me comentabas que van a tener un temazcal. Cuéntame más de eso para nuestros amigos que piensan venir a Oaxaca. Que piensan venir a pasar sus vacaciones. ¿Qué pueden encontrar aparte aquí en el bufer? Así es. A partir del día 2 de noviembre vamos nosotros a inaugurar lo que es nuestra área de temazcal. Básicamente es un servicio que se va a ofrecer a cualquier tipo de personas. Tanto como locales, como turistas. Y pues está destinado a brindar un servicio que no hay aquí cerca de alguna manera. Aquí en Oaxaca si alguien quiere disfrutar un temazcal tiene que irse 4 o 5 horas a las sierras de la ciudad. Y pues en eso nos vamos a enfocar nosotros. A que la gente que no tiene la oportunidad de ir a la sierra. Pues pueda disfrutar de eso que de alguna manera se está volviendo muy tradicional también en Oaxaca. Y que ya lo era, ¿no? Pero ahorita se está retomando. Entonces lo vamos a brindar. Digo, a final de cuentas estamos cerca de la ciudad. Y qué mejor que venir a disfrutar un día de relajación en una hamaca. Recibir un masaje. Se van a dar lo que son limpias con hierbas para revisar lo que son la purificación del cuerpo. Y pues concluiremos con lo que es el temazcal, ¿no? Bueno, y cabe mencionar que están muy cerca del centro. Están a 20 minutos de la capital. ¿Cómo se llega? ¿Cómo pueden llegar nuestros amigos aquí en camión o en transporte? ¿Cómo se llega contigo? Claro, pues existe lo que es el transporte público, transporte colectivo. Existe una ruta que se encuentra en el centro, cerca del Templo de San Francisco. Es una ruta de camiones que viene hacia esa chila. Ahí pueden, pues ahora sí que abordar ese vehículo y dirigirse hacia nosotros. Nosotros nos encontramos como a un kilómetro más o menos de la Rotonda del Cris. De igual manera, si gustan venir en transporte público, hay transporte hacia la comunidad. Del sitio de San Raimundo Jalpan, del sitio de Sachila, sitio de la Trinidad. Son vehículos o colectivos que los pueden traer a esta zona. O pues simplemente, por ejemplo, si vienen en transporte privado, pues agarran lo que es el boulevard que los conduce hacia el Cris. Pero en lugar de tomar para el Cris, pues se vienen para Sachila. Y de la Rotonda del Cris estamos prácticamente a otros 5 minutos más o menos. Se ve luego luego el anuncio de Buffet Sabor a mí. Y amigo, nos contaste que tenías varios moles. ¿Qué mole lo recomiendas el día de hoy? Bueno, pues hoy te recomiendo que pruebes lo que es el pipial. Que su principal ingrediente es la semilla de calabaza. El día de hoy fue realizada con semillas nuevas, semillas de temporada. Y este, pues es tostado del cumal, es molido en metato. Entonces, te invito a que lo pruebes y disfrutes de un pipial tradicional, como se hace en lo que son valles y calas. Se ve bien rico. Si nos quieres mostrar en cámara, amigo, qué moles tienes ahorita, para que vean nuestros amigos. Bueno, tenemos mole coloradito. Tenemos acá lo que es el estofado. De igual manera, acá tenemos lo que es el mole negro. Y este, pues hace rato ya fuiste que teníamos lo que es el mole amarillo también. Así es. Pero decía que es con semillas de calabaza. Así es. El ingrediente principal es la semilla de calabaza. Y pues va complementado a otras especies, como son cominos, comillas. Nos platicabas que este producto se hace aquí. Sí. No es comprado, ni nada. No es, no es este... ¿Después platicar un poquito del proceso de elaboración? Pues claro, en este caso es semilla seca de lo que es la calabaza. Se le quita la cáscara con la que viene la semilla de calabaza. Y eso se pone a tostar lo que es el comal. Ok. Ahí le damos una ligera tostada para poder darle cierta, pues, sabor a lo que es la semilla. Posterior, pues, ya pasa por un proceso de fritura, ligeramente se sacocha el aceite y se termina complementando con especies, como te comentaba, ajo, cebolla, cominos, miltomate. También llevan el tomate para que le dé un toque más ensalzado, ¿no? Y se le da tantita fluidez de líquido, pues, con caldo de pollo, ¿no? Con eso ya tenemos lo que... Está muy rico. Está muy, muy rico. Lo que me habías dicho del sabor. Sí, exactamente. No, es... O sea, está muy, muy, muy rico, la verdad. No había probado un pipián así. Te puedes dar cuenta fácilmente, digo, ¿no? Cuando es un pipián procesado, cuando ya, ahora sí que, como decimos, a lo mejor, literalmente, echan todos los insumos a los molinos y los sacan en polvo. Así es. Y como salga, algo, pues, más tradicional, ¿no? Digo, desde el hecho de moler el polvo en el mutate, ¿no? Hacer lo que es el licuado, la cocinada, que ya te decía, que son muebles de barro. Entonces, es un sabor diferente el que tú vas a poder encontrar en nuestro pipián a un pipián de proceso, ¿no? Que ya... No, está muy rico. Que ya va a ser diferente, ¿no? Y ahora las tortillas aquí son hechas a mano, amigos. Así es. Las tortillas son en comal, ahora sí que es de la forma tradicional, con prensa, comal de barro. Y de igual manera, como te comentaba, ¿no? Menciono mucho esa parte de los insumos nuevos, como le llaman acá, insumos de temporada, porque son de maíz que apenas acaban de cosechar, pues, nuestros agricultores de esta zona, ¿no? Entonces, es un poquito diferente, si logras identificar, es un sabor más dulce el de la tortilla cuando es de maíz nuevo, a cuando ya es un maíz, ya, pues, que tiene a lo mejor un año de estar guardado, ¿no? Entonces, es un maíz de... es un maíz nuevo con el que se preparan nuestras tortillas, ¿no? El maíz criollo, ¿no? Maíz criollo, así es, maíz criollo, es el que se consume por esta zona, ¿no? Pues, amigos, está muy rico. Aprovechito allá en sus casas. Espero que se estén antojando y que parecían venir a Oaxaca. Este es un capítulo que se está abriendo para que conozcan la gastronomía amplia que tiene el estado de Oaxaca. No se van a arrepentir de visitarlo. La gastronomía es... cambian de aquí de Oaxaca a Puerto Escondido, a la parte de Juchitán, a Tapanatepec. Es muy, muy diferente. Pues, amigos, acompáñenos todavía en esta aventura porque después de este rico mole sigue el postre. Nos van a platicar de qué postres hay aquí y de lo que maneja el bufet Sabarami. Aprovechito. Amigos, pues vamos a pasar ya a la recta final de este video. Vamos a pasar al postre. La verdad, todo ha estado muy rico, muy llenador. Ya me siento así a reventar. Y, pues, amigos, ¿qué postre nos recomiendas el día de hoy? Bueno, pues como puedes ver aquí contamos con una variedad de postres. Pero hoy lo que te voy a invitar a que pruebes es el Nicuatole. Es un postre muy tradicional de lo que es el estado de Oaxaca. Es lo que comúnmente se le conoce como la gelatina prehispánica. Y es una gelatina, pues, básicamente a base de maíz, ¿no? Que es lo que hace, o el almidón del maíz, que es lo que hace que cuaje. Y se forme como tal, pues, una especie de gelatina, ¿no? Es endulzada con azúcares naturales. Y, pues, digo, es algo que no puedes dejar de probar si vienes acá a Oaxaca. Y hay muchos postres. ¿Qué variedad tienes de postres? Cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos lo que son garbanzos en dulce, manzanitas en dulce, manzana... La manzana que puedes encontrar acá es manzana de cerro, ¿ok? No es manzana de la que es, este, procesada. Es manzana de cerro, los tradicionales tejupotes, arroz con leche. Y también, pues, en otras ocasiones tenemos lo que es calabaza en dulce, que ahorita ya se empieza a dar. Tenemos esquites también, plátanos fritos. Tenemos variedad de postres, sobre todo, pues, naturales, ¿no? Como puedes ver, no son alimentos procesados como, a lo mejor, una gelatina, que veías que tiene gelatina. No, o sea, nosotros nos enfocamos más en lo natural, ¿no? Como puedes ver, por ejemplo, está endulzado con panela, ¿no? No es azúcar como tal. Entonces, la panela le da un dulzor diferente a nuestros postres que nosotros manejamos. Pues, pues, se ve muy rico todo. Vamos a, pues, a pasar a degustar este rico postre. Se ve, se ve muy, muy rico. Voy a confesar algo, mi pecado de una vez aquí en Oaxaca. Esta es la primera vez que voy a probar este postre. Nunca había comido de las veces que vengo. Pues, siempre lo veo y hasta decía, bueno, ¿y esa gelatina de qué será? Ahora que fue lo de la festividad por el Día Nacional del Maíz, tuvimos la oportunidad de ver este mismo postre en el Diago, en el Instituto de Artes Gráficas. Ya decía, en el Instituto de Atención, no en el de Artes Gráficas. Pero yo no lo probé, porque se acabó. Entonces, vamos a ver qué tal está. Claro, este postre lo puedes encontrar con nosotros todos los fines de semana. Pero, este, es un postre que en el Estadio de Oaxaca lo vas a encontrar principalmente en la Semana Santa. Es tradicional que en época de cuaresma la gente ponga sus puestos, las señoras que venden en el Tejate tienen al lado su licuatole o puestos y nada más. Porque es muy tradicional, ¿no? Digo, te diría una mentira si te digo por qué, el por qué. Pero no, este, especialmente es hecho en la cuaresma. Y se puede hacer de diferentes sabores, también hay variedad. Se puede hacer de piña, con limón, con coco. Entonces, existe este, gran, este, gran variedad tampoco en la versión de, también en la versión de licuatole. Y en este caso es una versión espesada con leche evaporada. Esa es la versión que estamos presentando hoy. Está muy, muy rico. Amigos, pues no se pierdan la oportunidad de conocer otros estados. Ya saben, Oaxaca es, pues, un lugar grandísimo. No hay municipios, sino en gastronomía. La gente es muy cálida. Y pues, Adán, algo que le quieras decir a nuestros suscriptores, a nuestras suscriptoras. Algo que les quieras, pues, comentar de aquí, del día de hoy. Pues como comentaste, ¿no? Los invitamos a conocer el estado de Oaxaca. Los invitamos también a conocer el restaurante Bupet Sabor Amí. Es un restaurante de comida tradicional oaxaqueña. Pueden encontrar variedad de alimentos, pues, como comentamos, la variedad en moles. Mole negro, coloradito, estofado, pipián. Entonces, esa es la invitación que nosotros le hacemos, que nos conozcan, que conozcan más lugares también. Que visiten los lugares locales donde pueden encontrar la mejor gastronomía, ¿no? Les repito, pues, las puertas aquí las tenemos abiertas para el día que ustedes quieran volver a venir. Y los visitantes también, si quieren venir a visitarnos, estamos, como ya lo dijimos, a solo 20 minutos de la ciudad. Pues, bueno, al final de este video les vamos a dejar la página de Facebook de Bupet Sabor Amí. Adán, muchas gracias, amigo, por abrirnos las puertas de tu negocio. Gracias a ustedes. El mostrarnos algo de lo que es tu sueño y que el día de hoy estás haciendo realidad. Y pues, amigos, no se pierdan el próximo capítulo el miércoles a las 8 de la noche. ¿Qué vamos a probar? No lo sabemos aún. Ya saben, nos gusta hacer la degustación, la tragazón y, pues, de todas, seamos aquí en Oaxaca sin miedo. Hay alimentos que nos hemos encontrado, por ejemplo, los champulines. Hay otros precios que faltan, la iguana, el armadillo. Pero, bueno, eso lo vamos a ir posponiendo todavía. No se pierdan nuestro próximo capítulo por el canal de YouTube de Lick de Braille. Y ya saben, inviten a sus amigos y amigas a suscribirse. ¡Hasta luego!